Y bueno, los giros de Anthony y Belén, que es que lo hacen con una facilidad, tío, o sea, es que Anthony hace... Muy buenas a todos mis queridos fachateros, otro nuevo vídeo y en esta ocasión se trata de los campeones del mundo, Anthony y Belén. Vamos a ver un vídeo suyo, como vean el tema de mi princesita de Carlos Rosa, un auténtico temazo, pero desde luego vamos a averiguar algunas de sus técnicas secretas para que nosotros también lo podamos hacer en los sociales, así que nos hagan esperar más queridísimos fachateros. Vamos a analizar a Anthony y Belén, dentro vídeo. Let's go, ahí empieza. Tenemos una toma desde arriba, así que está súper guay. ¡Yeah! Dios, es que fijaos que dice diferencia de tamaño, ¿eh? Es que Anthony es tres veces Belén. Es que no le saca solo una cabeza a Anthony y a Belén, y a Belén con tacones, es que Anthony le saca un cuerpo a Belén. ¡Yeah! ¡Ajá! ¡Ok! ¡Oh, yeah! Esa es una figura muy característica de Anthony y Belén. ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! Momento de locos de musicalidad aquí de Anthony y Belén. Vamos a disfrutarlo una vez más, por favor. O sea, ha sido este momento que se ponen así como súper suqueros Belén a dar giros ahí. Y de aquí Anthony dice, voy a buscar la espalda y de aquí... Derecha, izquierda, natación y... ¡Pum! Y Belén como se lanza hacia atrás. Y a Anthony obviamente que le hacía ahí una amortiguación de locos. Pero este momento lo han clavado impresionante. Vamos a verlo. ¡Ey! Y luego obviamente salen al tiempo uno con la pierna izquierda a él y está de locos. ¡Ey! ¡Ojito! ¿Se vendrá Kurovacia en algún momento? ¡Uf! 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 Esto es lo que ocurre cuando no les dejas espacio a tu artista favorito en la pista de baile. Y es que aquí están bailando Anthony y Belén. Y de repente dicen, hey, vamos a hacer esta figura, pero ahí va, hay alguien delante. Vale, pues entonces no me voy a mover mucho. Recojo las piernas y me subo. ¿Por qué? Porque obviamente esta pasada Anthony la puede hacer un poco más grande. Belén se puede extender todavía más. Pero lo tienen que hacer recogido porque a la gente no le ha dejado espacio. Y ojo, no es que sea una figura para hacerla tú en el social, pero desde luego es una figura que tienen ellos y que han dicho, ostras, la voy a hacer ahora. Y por culpa de que no les dejamos espacio, ni siquiera ya no en los sociales, pero en las propias demos, no les dejamos espacio y no pueden hacer algunas figuras como esta. Me encanta que es que Belén va todo el rato con una sonrisa, como si fuese una niña pequeña disfrutando. Por el corazón de testigo aquí, aquí, Diosito, dame una ayuda, a lograr enamorarla, con la suerte y mis propias palabras, a mí, a mí, a mí. La gira con una facilidad, Antonia Belén, que es que madre mía. ¡Ey! ¡Ajá! ¡Ey! ¡Ajá! Y bueno, los giros de Antonia Belén, que es que lo hacen con una facilidad, tío, o sea, es que Antonia hace... Y le gira 50 veces a Belén. Hace, fijaos, preparo y... Si te voy a ir un buen rato... ¡Ah, está de locos! Es que cómo giran, tío. ¡Yeah! También te digo, esa salida ya la han hecho varias veces, ¿eh? ¡Ey! ¡Ajá! ¡Ey! ¡Súper bonito! Pues ahí estaban Antonia y Belén, y espero que os haya gustado mucho este videito. Un nuevo análisis, pero no solo eso, sino que además, si tú quieres mejorar tu nivel de bachata, te recomiendo nuestras clases, conmigo y con Nuri, de bachata a nivel avanzado. Donde puedes acceder a ella, es muy sencillo, en la descripción de este video tienes un canal a Telegram especial para esas clases de bachata. Y que me quieres enviar un video que analice tuyo, muy sencillo, abajo en la descripción del video tienes otro grupo a Telegram, también diferente, donde ahí te puedo analizar, porque repasas el video y yo luego lo analizo. Así que nada más, queridos, bachateros, espero que os haya gustado mucho el video de hoy, que les guste un botón de like, a botones de suerte, a todos esos botones, ya lo sabéis, y nos vemos en el próximo video. ¡Sed felices y chao! ¡Sed felices y chao!